¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? Feliz día Feliz... no, feliz martes Por acá saludándolos Por acá pensando si quiero grabar Si no quiero grabar, chicos, estoy tan retrasada Pero obviamente fue por el viaje A Texas Cero tiempo de editar Cero tiempo de pues absolutamente nada Así que lo que voy a hacer ahorita, voy a hacer un cafecito Y me voy a poner a trabajar Porque el día de hoy Quiero terminar lo que tengo que hacer Para lo de la boda, de cosas que quiero hacer con mi máquina Necesito pintar los board Esos blancos Lo voy a pintar el día de hoy Para también... Y bueno, voy a dejar esto Voy a imprimir las cosas en Cricut Imprimirlo porque lo que quiero es hacer uno Que diga parking, las flechitas, así como ellos lo tenían Y lo otro que quiero hacer es poner Alfonso Farm Y poner el nombre Peter mío y la fecha Para que sepan que la boda va a ser aquí Porque acuérdense, nosotros todavía no tenemos dirección Entonces hay personas que a lo mejor no van a saber Entonces se lo vamos a poner en la entrada Baby, you gotta cut the patas for me Peter quiere que yo lo deje... Bueno, yo creo que lo voy a dejar así Whatever Baby, es así como eso Porque cuando lo abieras Cuando lo abieras, es corto No se va a ver más pequeño, baby I don't like it Bueno, lo voy a dejar así porque... No, baby, déjame cortarlo Vamos a ver qué pasa Yo lo quiero cortar Vamos a ver qué pasa Si no, lo dejo así Pero quiero imprimir eso Necesito imprimir otros tags Una amiga de nosotros Que por cierto es asiático Habla mi idioma y eso Que conocemos cuando vivíamos en Tennessee Dijo que al final sí va a venir Entonces tengo que hacer el tag ¿Y qué más? Eso es que tengo que hacer Y el día de hoy tengo que... Bueno, tengo que hacerles un video Que probablemente cuando ustedes vean este video Es en colaboración con Shein A lo mejor ya lo habrán visto Es un video patrocinado Tengo que hacerlo el día de hoy Y el día de hoy, chicos Quedan solamente dos semanas y cuatro días Y yo no he sacado nada Milagro me dijo a mí que abriera todo eso Y lo dejara por unas cuantas semanas Y yo no he hecho nada Porque no he tenido nada, nada, nada De tiempo, chicos Y ella viene este fin de semana Porque ella va a traer cosas Acuérdense que ella tiene varias cosas Entonces ella lo va a traer ¿Sí? Lo va a traer Entonces, nada Ayer me puse a cortar toda la grama Les voy a mostrar para ver si pueden ver Tengo que hacer la cámara Si acabamos de parar Y bueno, ya saben Me gusta dejarlo ventilar Miren qué lindo lo dejé, chicos Corté todo el pasto Me hace falta unos lados nada más Que a lo mejor hice Y hoy tengo tiempo lo hago Creo que sí voy a tener tiempo Pero no pude allá Porque allá hay un tronco bien grande Que mi suegro lo tiene que quitar O Peter lo tiene que cortar No sé Pero hay uno que es muy grande Entonces mi suegro con el tractor Lo puede quitar Todo esto Este le van a sacar el agua el día de hoy Y lo íbamos a hacer ayer Esta cosita que está acá Lo íbamos a hacer ayer Pero no pudimos hacerlo Porque resulta que La máquina que nos prestó el vecino No estaba como pegada Entonces hay que ponerle pega Entonces no se puede hacer Pero el día de hoy Llegan los filtros Llegó para poner los filtros Para el agua Entonces creo que Van a hacer eso el día de hoy Les dejé eso bien bien limpiecito Bien lindo Y bueno ya saben que ahí va a ser pues La ceremonia Y miren O sea díganme Qué perfección Para hacer la ceremonia O sea es perfecto Tengo muchas cosas que hacer No me voy a extender Así que déjenme Me apuro Porque tengo que editar Y bueno tengo que hacer todas estas cosas Que obviamente ustedes me van a acompañar Pues el día de hoy No queda nada 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 para la boda ¿Saben que a mí siempre me preguntan Que si yo me estreso Que si yo estoy estresada Que si estoy nerviosa Yo soy una persona Yo O sea No es que no me estrese Obviamente a mí me estresa las cosas Pero yo soy también bien chill Yo 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 no sé Yo no me preocupo Así No sé Yo soy Yo soy bien relajada Lo que me estresa a mí es Espirito Y chicos Cuando yo digo cosas así Eso es broma O sea Pero no Porque Él Oh my god Ya les he dicho Está haciendo algo Después se lo veía que está haciendo eso Vaya Hace otro En vez de enfocarse en una sola cosa Ayer por lo menos Nos pusimos a cortar Ahí Y él recogía los troncos Que podía recoger Y chévere ¿Me entiendes? Es como que enfócate en una cosa Pero no A él le gusta hacer algo Después se lo veía que está haciendo eso Y va ahí Y luego se lo veía Y vas ahí Hace otro Y así va Así va De verdad De pana Pero Nada Lo bueno es que corté ahí No va a crecer Porque estamos en temporada de frío Y lo que pueda otra vez cortar Lo corto Y corté eso ahí Porque obviamente Mi suegros tienen su tractor Que puede cortar Pero acuérdense Que los árboles están ahí A lo mejor Hay cositas como cerca De los árboles Que no va a pasar la máquina Mientras el tractor Es demasiado grande Entonces eso fue lo que Pero bueno chicos Vamos a hacer mi cafecito rapidito Vamos a poner a trabajar Pasar ahorita el día de hoy Feliz martes Miren aquí Aquí ya están haciendo Lo del filtro Este tiene cuatro El de Orlando Solamente tenía tres Sí Este es un nuevo sistema Este es el único Que nunca he visto Que tiene cuatro Sí Entonces Y donde lo vas a poner Baby Aquí ¿No va a estar Hanging? No No Por ahora lo van a dejar Lo van a dejar aquí Y aquí Él va a poner una casita Para cubrir todo esto Mi suegros Ay estoy en contra de luz Está moviendo ese que es Hay Se lo van a llevar a las vacas Lo van a poner en su troca Ah ya están sacando El agua de la piscina No se van a poder meter chicos Pero Miren Ya se está saliendo El agua para de grass Están utilizando el agua Para el pasto Por eso está la manguera Acá miren Estamos ready Mi suegro pidió Una semana completa libre Para ayudarnos Porque nos quedan Dos semanas Y cuatro días chicos Y entonces bueno Ya saben que la boda Va a ser ahí Oh my god Yeah Estoy emocionada Muchas personas se estresan Pero yo estoy feliz Yo estoy feliz Ya quiero que sea Ya quiero que mi baby Me vea En mi vestido de novia Peter anda aquí Cortando el pasto Ah miren Les voy a mostrar Que eso fue lo que yo hice Ayer Miren Porque mi suegro ¿Se acuerdan que les dije? Él puede utilizar su máquina Miren Eso es lo que está haciendo Peter Ay que le pasa a mi cámara Ah ya sé Le tenían los botones Todo Mal puesto Los sering Todo mal puesto Entonces yo lo que hice Fue que alrededor De los árboles Estuve limpiando Alrededor Mi suegro tenía la idea De Poner esto así como Más flat Más recto Pero Peter Tiene un punto Y es que Al poner esto Más recto Va a ser puro Tierra Y es peor Así no se meten Tanto las cosas En las chanclas Yo por lo menos Puedo caminar así Pero sí Eso fue lo que hice Y ese es el palo Que les digo Que hay que mover Pero sí Eso estuve haciendo Limpiando Alrededor de los árboles Y bueno Todos estos palos Hay que quitar Que están en los árboles Todo esto Ven Hay que Bueno este no necesariamente Pero Esos palos Entonces eso estuve Haciendo yo ayer Obviamente todavía falta Cortar un poquito mejor Porque lo estuvimos haciendo Ya tarde Yo acabo de terminar De editar Yes Voy a cambiar chicos Voy a dar una arregladita Porque quiero hacer el video Que les dije Terminarlo Para poder editarlo Y subírselos Probablemente mañana Así que bueno Vamos a darle chicos Bueno ya me di una Arregladita Mis chicos Vamos a grabar Estoy aquí Porque Aquí es donde tengo el paquete Lo voy a sacar Y bueno Vamos a hacer el video Rapidito Porque Todo lo que me espera acá Voy a empezar a sacar Los carlen Esto lo voy a pintar Hoy sí Porque sí Y dejarlo preparado Lo de imprimir las cosas Yo creo que se lo puedo dejar Para después Porque eso es lo más fácil Pero sacar las cosas Tengo que hacerlo Sí porque sí Pero bueno Déjenme agarrar la caja esta Que es la caja Donde están las cosas de chi Del video que tengo que hacer Chicos ya terminé De grabar Aquí están estas cositas Que Bueno como les digo Ustedes van a ver este video Antes Y tengo que organizarlo Pero Voy a hacer el almuerzo Tuna sandwich Que es lo más rápido Fácil Así que lo voy a estar haciendo Porque ya hay Hambrita Ellos tienen hambre Y yo también tengo hambre Porque no desayuné Solamente me Me tomé un cafecito Pero hasta ahorita Pues terminando De trabajar Esto me encantó Está demasiado Demasiado cool Por cierto Mi cuadro Yo ya lo pedí Pero ustedes no saben Lo que me pasó Lo estuve enviando Para donde mi mamá Menos mal Lo revisé Menos mal Llamé a tiempo Y les dije No O sea Puse la dirección equivocada Y nada Lo mandaron Para acá Y bueno Me arreglaron Lo de Lo del delivery Lo mandaron para acá Pero entonces ahora no sé Cuando va a llegar Espero que llegue pronto Se suponía que decía Que llegaba ayer Pero No llegó ayer Y ahora me dice Que todavía No se sabe Cuando va a llegar Pero yo ya había pedido Pues el cuadro para allá No puedo esperar Arreglar mis cuadros Y ya la casa Más o menos terminada O sea Por lo menos acá Me faltaría un Un ¿Cómo se llama? Un Una alfombra Que quiero Y ya Terminado Por lo menos Por la sala Todo esto Terminado Déjenme Me apuro Porque pues ellos tienen hambre Y yo también Bueno chicos Vamos entonces A abrir esto Yo lo que estoy pensando Es que obviamente Mi familia va a venir Y se tienen que quedar En este cuarto En este cuarto Y quedan dos semanas En este cuarto Este cuarto está chévere En este cuarto Y miren como está Ay Dios mío Y todos son mis cosas chicos Pero bueno Ahorita que me llegó Las cosas estas de Shein Voy a quitar mis carteras Pero eso lo voy a estar haciendo Ya en la noche Con más calma Ahorita lo que quiero es Por lo menos Tener esto abierto Tengo que mover esto Para el lático Ahí compré Mis Esferas Para el arbolito Pero eso lo vamos a decorar Cuando me llegue El resto de las cosas Pero sí Déjenme Entonces Me pongo a abrir esto Y creo que por los momentos Pues lo voy a poner Ay no Vamos a abrir esto chicos Se me había olvidado Este es Ay Dios mío Es que porque yo me entretengo En tantas cosas Vale Este es Mi olive tree Vamos a ver Qué tal Está Vamos a abrirlo Vamos a abrir Esto A ver qué tal se ve chicos Oh my God Se supone que es de 6 Creo que es 6.5 pies O 6 pies No me acuerdo ya Pero vamos a ver Qué tal está A ver Yo no soy fan De De cosas así De plantas que no son reales Pero también sé que La casa se ve más acogedora Cuando tiene algo verde Pero obviamente Para adentro Es imposible poner Saben algo Real O bueno Si se puede Contar y sea como el otro Que yo tenía Nada vamos a ver Ah Laura está tan chiquito Y yo dije Oh my God Es así De bajito Pero No Esto tú lo conectas Está demasiado cool Porque miren Miren Tú lo conectas Y te dice De qué lado va Uh Es de mi tamaño Yo mido 5.3 Se supone que era de 6 Pero no importa Me gusta el tamaño Y está lindo Porque hay unos que se ven más fake Está bien lindo Bien bien lindo Me aseguré de leer las reseñas De ver cómo se ve Por supuesto Les voy a dejar el link En un comentario Siempre se me olvida chicos En un comentario Siempre se me olvida La palabra En un comentario de eso Abajito O sea Es el primero que les va a salir A veces me acuerdo Cómo se dice A veces no me acuerdo Cómo se dice Pero está lindo 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 Y aparte Se ve de este tamaño Pero como yo lo voy a poner En un pad Después lo voy a comprar El pad Creo que vi uno En Hobby Lobby Quiero ver si lo tienen En persona A verlo Entonces Como lo voy a poner Un pad Ese pad Lo voy a poner bien alto Y esto va a quedar Un poco más alto Se ve excelente Excelente Quise comprar uno solo Pero Primero porque salía Más barato Individual Creo que salía más barato Porque ellos también Tienen la opción De si tú quieres Comprar dos Pero creo que salía Mucho más barato Comprar por separado Y no quise comprar Dos de una Porque quería ver Cómo se veía ¿Me entienden? Pero me gustó Ahí la gira 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 Dejen abrirlo En el cuarto Quiero poner uno también Iba a poner el real Hay muchos comentarios Que me dijeron Que no pusiera real En el cuarto Y es verdad Porque como que No es bueno para uno Entonces En el cuarto Voy a poner uno de estos También Pero todavía No sé dónde Si lo quiero Al lado de De mi mesita De noche Para que sea lindo O lo quiero al frente Pero este está Bellísimo Me gustó Mucho 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 Wow Love it Quedó espectacular Chico Está bello 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 Wow Está espectacular Chicos Me encantó Está bellísimo Yo quería comprar El pack Pero no he tenido El tiempo de ir Para Hobby Lobby Que por cierto Necesito ir Porque estoy pensando A ver unas cosas Pero a ver Cuando voy Están lentamente Me encantó 100% recomendado Chicos Y el precio No está Nada Nada mal Antes me acuerdo Cuando esto estaba Súper famoso O sea Todavía lo está Era carísimo 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 Ahorita está como En 50 dólares 50 y algo Ok Chévere Entonces Este Les voy a mostrar Donde lo voy a poner Ni tiempo de hacer El cuarto He podido Chicos Nada No tengo nada De tiempo Ahorita saqué esto Miren que lindo Me encanta Ahorita lo saqué Fue porque Lo vi ahí La idea es Ponerlo aquí Y nuevamente Como les digo Va a ser mucho más alto Sí Mucho más alto Va a ser como Como así de alto O puede ser Depende del que compres O puede ser Hasta más alto Como así De alto Yo lo quiero más alto Creo que hay unos más altos Yo no sé Tengo que ver Pero ahí es donde va a ir Porque ya ven que ustedes pueden jugar con el pad Depende del pad que le vaya a poner Uno puede jugar con él Y ponerlo del tamaño que uno quiera Porque uno de todos modos lo tapa Bien bonito Y aquí van a ir mis cuadros Tengo que cuadrar a ver Cómo se va a ver Cuando estén mis cuadros aquí Lo bueno es que yo no compré así mucho Pero también quiero ver Tengo que ver chicos Si lo quiero cuadrar con la pared Lo quiero cuadrar Tengo que ver eso Pero Nada Esto me encantó chicos Y si se preguntan En la parte de abajo viene así Miren que real Y esto está pesadísimo Y está bueno O sea es pesado Para que no se caiga Ni nada por el estilo Está súper bueno Súper súper chévere Y como les digo Ya cuando compré Los base Lo que pasa es que esos base son caros Especialmente los que yo quiero Pues Eso va a ver súper cool Pero sí Me gustó Y ya cuando tenga más tiempo Entonces los empiezo más Como a abrir A poner más bonito Más Con calma Pero sí me gustó chicos Estos no se ven tan fake Porque los stamps Lamentablemente hay muchos stamps O sea los que tú pones En los arrones O en las bases Los bases Se ven muy muy fake Este está muy lindo La verdad Me gustó Me gustó bastante Bastante Porque hay muchos O sea en Amazon Venden muchos O sea hay muchas marcas Que los venden Pero no todos son Tan 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 bonitos Pero sí Ese va a ir Por los momentos Es mi pensar Creo que lo voy a tener ahí No lo sé todavía Como les digo Porque puede ser que vaya ahí O cuando quite el arbolito Lo ponga ahí Pero yo creo que Donde está el arbolito Creo 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 que Quiero poner un espejo Aquí hay personas Que ponen espejos En sus comedores también Y si supieran que es bueno Pero no sé todavía Porque como va a tener Los cuadros ahí Tengo que ver Pero Mi idea sí es Tener un olive tree En algún lado de la casa Como para tener algo Verde Algo lindo Voy a abrir esto chicos Porque desde que lo ordené Yo no lo he abierto Y ni sé cómo se ve Y se supone que esto Es lo que yo quiero Sentar aquí Para La entrada De la ceremonia Este yo lo compré En Amazon Y me pareció mejor Porque lo que yo quería comprar Era de Hobby Lobby Pero estaba sold out Lo hubiese comprado Pero creo que me gusta más este Porque es más grande A ver Oh wow A ver Yo creo que ya lo puse Porque vi que muchas personas Se estaban quejando De que no Que esto es muy difícil De poner No sé qué Y miren Yo creo que Ya lo puse Bueno Hace falta como que Darle un otro click Pero esto yo le puedo decir A Peter Que me ayude Y bueno Voy a pedir Yo quería comprar las flores También de Hobby Lobby Y ponerlas acá Pero chicos Sale mucho más caro Ya lo tenía en el carrito Y luego mi prima Kendra Me dio como la idea Acuérdense que mi prima Kendra Es parte del cortejo Cuando tú eres parte del cortejo Ese es tu trabajo Ayudar Y todo eso Ya ven ustedes Que ella se casó Entonces nada Ella también me dijo Yo ya lo tenía en el carrito pensado Pero ella también me dijo Hay unos que ya vienen así Preparados Hechos Y tú lo pones aquí encima Y se va a ver lindo Voy a pedirlos Y a ver cómo se ve Porque si no queda bien Obviamente si termino pidiendo Ya saben Aquello Pero esto va a ir Como les digo Aquí en esta cosa Pero si pites definitivamente Me va a tener que ayudar A como empujarlo más Para que prense bien Pero si Esto I like Que me gustó Porque es grande El otro era como Bien bien chiquito Voy a sacar ya Entonces Que estos son Para los centromesas Ustedes ya lo saben Entonces los voy a sacar Todos Y los voy a empezar A abrir Esto los voy a guardar Para que Milagro Los pueda meter Todas estas cosas Ustedes obviamente Pueden ahorrarse dinero Revendiéndolo Nunca lo vas a vender Igual por el mismo precio Pero obviamente Puedes sacar algún Dinerito Si tú eres de esas personas Que estás planeando Tu propia boda Tú estás gastando Todo el dinero Y así Bueno obviamente Si te estás cansado Gastas el dinero Pero lo puedes revender Y pues hacer un poquito De dinero De lo que perdiste Para tu boda Obviamente Tengo la dicha De que Muchas de las cosas Me lo envió Yo tengo Y bueno Yo se lo voy a dar A Milagro Porque bueno Ustedes saben Que ella siempre Estación de fiestas Y eso Y también como agradecimiento Por venir a ayudar A decorar Y todo eso Entonces se lo voy a dejar Y sé que en cualquier momento Si yo llego a necesitar Algo Ella pues Obviamente Me lo va a dar Entonces nada Vamos a hacer esto Como les digo A sacarlos todos Y a guardar Todas estas bolsitas Es más Si ella se quiere llevar esto También se lo doy Que se lo lleve ahí Porque no lo necesito Pues aquí En la casa A Muchísimas A la casa De que se lo lleve En la casa Que se lo lleve en pul User Loans Hay tenido Que se lo lleve Las zapatillas Están Tu En la Just Saqué nada más No las he como estirado Ni nada por el estilo Las tengo así Las voy a dejar así Hasta que Venga mi mamá Me viene pues ya la próxima semana Y ella que pues me ayude un poco también Porque es bastante trabajo Y por acá tengo estas otras Que estas son para los avisos Ya saben ustedes Pero esta les traté de hacer así A las flores Y ya Pero en realidad estas No hay que hacerle tanto nada a las flores Sino mover como esto un poco O cuadrarlo bien Cuando se coloque ahí en los avisos Entonces las saqué también Ahí están Tengo unas cuantas por ahí también Por acá también tengo otras Por acá están los platos cubiertos Bueno todo eso Lo tengo por acá Los avisos están acá Esto es para guindarlo pues Para la ceremonia Y también para el backdrop Que nosotros vamos a utilizar Estos son pétalos Pero estos son de hojas Mi mamá no quiere que utilice estas Y voy a utilizar probablemente Las reales Porque Como me dijo mi prima Kendra Especialmente nosotros Que vivimos en una finca Hay vacas Y esto pues No es biodegradable Estos ya no los voy a utilizar Ahorita mismo me voy a poner A pedir unos que quiero Que son personalizados Con el nombre mío y de Peter Estos son cucharas Yo creo que esto va a estar pequeño Tengo que mostrárselo a Yami Voy a mostrarle a ver Qué piensa ella Pero estos son como los utensilios O a lo mejor ya está bien No sé Son como los utensilios Para servir la comida Para las personas Que van a servir la comida Esto pues es extra Esto no tiene nada que ver Con la boda Estos que están acá chicos No los abrí Ni nada Los dejé así Porque están planos Y yo creo que Así planos Se va a ver bien Como que Estos solamente Los agarré Para ponerlos en las mesas Esa donde va a estar El chisbo O la comida Y eso como para Que se vea bonito Y tenga algo verde Pero en realidad No me gustan tantos Porque tiene como dos colores Esto se ve como raro Pero nada Cuando venga Milagro Lo voy a preguntar A ver si cree Que lo debería sacar de ahí O qué Vamos a ver qué pasa Por acá tengo Estas son las florecitas Que van en las sillas Que las saqué también Para que se pusieran bonitas Estos hay que plancharlos También con el vapor Cuando mi mamá venga Para que me ayude Porque yo tengo Cero paciencia Esto es para nuestros anillos Esto es para las cookies Que voy a poner Ah, ahí saben Que tengo que escribirlo Tengo que comprar cookies Las vamos a poner ahí Quiero ver Si puedo comprar Una de las grandes Si no puedo comprar Unas grandes Entonces voy a poner Dos en cada bolsita Y bueno Hay personas que no se llevan Las cosas a veces Pero bueno Lo voy a hacer Entonces ahí voy a ponerle El sticker Estaba pensado Si hacerlo Entonces ahí le pongo Como el sticker Yo estaba pensado Si hacerlo transparente Si dejarlo así Yo creo que los voy a Hacer así Se ven bonito Y luego con el sticker Se va a ver más bonito Que se vean las cookies Y bueno Aquí está la almohadita Para Mauricio Que va a llevar el anillo Estas son para las niñas Las niñas Las flower girls Y obviamente están así Tengo que estar Como que Apretándolo Apretándolo Y apretándolo Para que se vuelvan Más redonditas Eso lo voy a estar Haciendo muy seguido Por el momento Por el momento Lo saqué Estas son cositas Que se cayeron De ahí Entonces los guardé Ahí por si se necesita Y bueno Por acá Miren Está esto Miren que cool Que les digo Que esto va a ir En la entrada De la ceremonia Peter me lo tiene Que apretar duro Acá Y aquí le voy a poner Las flores Se va a ver Espectacular Y ¿Qué más? Eso por ahora Por acá Déjenme mostrarles Puse guindé Miren Las batas Que vamos a estar Utilizando En el momento Que nos arreglemos Para las fotos Más que todo Porque normalmente El fotógrafo No captura Como a las damas Sino Más que todo A mí Pero los tengo aquí guindado Obviamente también Hay que plancharlo Pero con el agua Que tenemos ahorita Chicos No se puede Entonces los saqué Los guindé ahí Y ya luego Los podemos planchar Y las chuelitas Pues están ahí Para cada una Igual que las mías Entonces nada Ahí está Este es el mío Y aquí tengo Algunas cositas chicos De cámaras Y todo eso Hay cositas que pues No me las quedé Porque a pesar de que No las utilizo Como el ring light Y todo eso Pues a veces Uno nunca sabe Entonces ahí los tengo Tengo las cosas ahí Este closet Lo voy a estar utilizando Para mis cosas Ustedes saben que Yo no voy a tener Como tal un estudio O bueno Si yo quiero un estudio Este puede ser mi estudio Pero todavía no sé Estoy pensándolo chicos Porque mi idea es De por qué no tengo Mi estudio Es porque Obviamente ya no tengo Nada Todo lo tendría que comprar Y estoy muriendo De calor chicos Todo lo debería comprar Y yo dije Lo voy a comprar Y luego Si quedo en estado Y esto y lo otro Me gustaría agarrar Este cuarto Como para el nursery O sea para el cuarto El bebé Y no me gustaría Como que ya luego Que voy a hacer Con las cosas Que compré Para mi estudio Uno lo puede revender Pero normalmente Tú puedes revender cosas Pero nunca vas a ganar Lo mismo O sea jamás Eso solamente pasa En Venezuela Pero aquí en Estados Unidos Todo le pierdes valor En Venezuela es todo lo contrario En Venezuela no le pierdes Tanto valor a las cosas Pero sí Yo pudiese como le digo Agarrarlo como a mi estudio Si yo quiero Pero no quisiera Nuevamente como le digo Comprar todo Y luego pues Tener que revenderlo No saber dónde ponerlo Bueno En fin Pero si yo quiero Puedo hacer Lo que se me venga en gana En el cuarto este Pero lo voy a dejar Pero nada Saqué todo chicos Como les digo Eso lo voy a estar ya pintando Probablemente mañana Porque el otro está En la troca de Peter Y me lo tienen que bajar Y sí Definitivamente Yo quiero que me corte Las cuaticas Pero Sí Eso lo pinto después Wow Miren Están moviendo las cosas Déjenme Me pongo mis botas Porque bueno Ya saben que soy Finquera Cien por ciento Me movieron esa cosa azul Con el tractor de mi suegro Que por eso es que necesitábamos La ayuda de él Para mover cosas pesadas Y nuevamente les digo Esas son cosas que Lo dejaron aquí en la finca O sea Eso no es de nosotros Ni nada por el estilo Vamos a ver Cómo va esto Oh my god Miren todo el agua Que ya se salió Oh wow Oh my god Wow Que increíble Todo el agua Que ya se salió De aquí Oh my god Good Pero miren Ahora van a mover Esa moto Cuatro ruedas Peter tenía pensado Arreglármelo Pero Ese también Lo dejaron aquí Pero Sale más barato Comprar uno Que arreglarlo Buena 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 Estoy buscando Estoy buscando Al ochito Chito ¿Dónde hay ocho? Oh Wow 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 Bye bye Trash Hay manos Todavía hay Oh Como estamos En contra luz No se ve A montar aquí Es que Cora Se hace caso Pero Ocho no Ocho estuviese aquí Siguiendo a mi suegro Oh Oh Down 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 Yeah Wait I got The thing is I got Let me Let me Get Look at the Forth Over here Good there Petey Yeah Down Down Flat Perfecto Yes Wow Perdimos a ocho Chicos Y anda allá Con las vacas Miren Allá viene That's what happened Exactly The other day Yeah Mira Él piensa Que es una vaca Y Cora Lo va Regañar Lo va a regañar Miren chicos El agua Que está saliendo De esa cosa verde Que les mostré Miren Lo estamos aprovechando A utilizar aquí En el paso ¿Dónde estabas tú Carajo? Es que él cree Que es una vaca Ocho Miren lo cansado Que está ese loco Chicos Ya dejé aquí Esto sazonado Para hacer más tardecito Todavía tengo frijoles Que hice Y ya monté arroz Pero voy ahorita A donde llame Porque me llegó Un paquete Allá Así que Voy para allá Rapidito Pero por lo menos Ya tengo todo listo Para la cena Y bueno Todavía me falta Recoger acá Que lo voy a hacer Ahorita pues Más tardecito Cuando llegue Lista ya la cena Chicos Esto es lo que vamos a comer Pobrecita Pirita A ver Se cortó El dedo grosero Así que ahí está Hice la guasacaca Pero con tomatica rojo No tenía cilantro Normalmente le he hecho Eso es lo que vamos a comer Se está comiendo Muy buen provecho Terminamos de comer chicos Estoy limpiando Aquí voy a poner ahorita Los frijoles Y pues estoy aquí Vaciando la mesa Porque todavía tengo Las cosas de techin Que me estuvieron enviando Y las voy a sacar ahorita Miren Estoy leyendo muchos comentarios En donde Hay muchas personas Que me están diciendo Que cuándo voy a poner cortinas Que tengo que poner cortinas Que por qué no hay cortinas Que esto y lo otro Miren Les voy a decir una cosa Creo que ya los comenté Probablemente ya lo van a ver Miren mi árbol Ahí se ve cool Más alto me gusta más Pero creo que les comenté Si voy a poner cortinas Para volver a repetir aquí Si voy a poner cortinas Si voy a poner cortinas Pero quiero que sepan Que yo voy a colocar cortinas Voy a estar colocando cortinas Por decoración Porque se ve más bonito Con cortinas Ahí Por look Pero no voy a poner cortinas Por tapar Porque en realidad Creo que las personas se confunden Nosotros vivimos en una finca Aquí no hay nada O sea nadie nos puede ver Nadie en nada Y de paso Estos espejos No sé si ustedes ven Son reflectivos No se ve Entonces No sé si las personas Me están diciendo Cada rato Que pongan cortinas Porque le No sé Porque están acostumbrados Que en la ciudad Pues tienes que tener cortinas Obviamente Pero aquí no Aquí como tal No es como urgente No es necesario Pero sí voy a poner cortinas Pero son cortinas decorativas Creo que ya les había comentado Tenemos que enfocarnos ahorita Principalmente en la boda Porque la boda Es en dos semanas Y cuatro días No queda nada de tiempo Y ya luego Poco a poco Nos vamos enfocando En terminar cosas de la casa Chicos Porque a esta casa Sí le hace falta cosas En la sala Me hace falta Como les digo La cortina El cuadro aquí Las fotos de los cuadros Que quiero poner ahí Voy a poner también Unas luces así Súper cool Ya luego Les voy a mostrar Acá quiero poner Una también Pero decorativa Nada que sea Como que tapado Porque uno lago Y me gusta pues Estar mirando afuera También lo voy a hacer Quiero poner una lucecita Allá arriba Pero nada chicos Yo pues Me voy a echar un baño Voy a terminar De arreglar acá Limpiar ahí la mesa Y ya me voy a echar un baño Yo No me voy a pasar A despedir de ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por acompañarme Un día más Gracias por el cariño Gracias por surgiendo Mensajes siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajo Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Fíjate donde cree que esté baby Aquí todos los espejos reflejan No sé Eso es lo que está mirando Oh my god Aquí se acaba de salir de bañar Y aquí Todos, todos, todos Los espejos Dan reflejo Pero bueno Me despido Bye Nos vemos mañana